La realidad, está tocando la verdad Vamos a probarlos, saben que nada más es una pequeña probada del juego Así como algo en general, una reseña para ver si estos descuentos valen la pena Si quiere gastar esos puntos de oro Por el general yo había visto este juego en celulares Nunca lo había visto en la fecha Oh, me gusta la música Se cae el árbol Vamos al buen leñador Yo estoy seguro de que este si va a valer la pena Tenemos personajes Volk Mr. Tree Vamos a ir con ese, tenemos clasificaciones, carrera, aero Vamos a probar el modo clásico Ok, se puede jugar con... En línea Vamos a probar el local, ¿no? Corta tan rápido como puedes y esquiva las ramas Supongo que se cortará con los gatillos Así es No 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 es posible Es un buen juego Este la verdad si vale la pena Por si... Por si estás aburrido Y no tienes nada que hacer No es posible Está algo complicado, ¿eh? Por lo mismo de que tiene que ser rápido Vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos No 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 Desbloqueamos personajes Venga Venga Uff No Es un buen juego, ¿eh? Este si valió totalmente la pena Por ejemplo, estaba ese de los zombies Pues estaba agradable Pero realmente no era como un buen juego Este, este Es entretenido Venga, venga, venga Uy, este se ve más difícil Me morí al inicio Venga No Oh, demonios Es difícil No es posible Una Dos Vamos a intentar una más Y de ahí ver si Si de casualidad hay gente en línea jugando esto No Perfecto Ok En línea Jugadores Cuatro No, no va a haber gente obviamente Vamos a probar Héroe ¿Qué hay que hacer? Medio Principante Es del hacha Vamos a probar En medio Sabe los pájaros Y gana un premio No Pájaros Yo lo estoy dominando Oh yeah, baby Ah No, eso es posible Vamos a probar carrera Distancia Jugadores A ver Coto Ah, este es en línea Mmm, está bien Vamos a ver si me De casualidad Me conecta con alguien No No, no me va a conectar con la de Vamos a jugar una más Y vamos a ver Qué tanto podemos hacer Ahorita es bastante fácil Digo es bastante fácil Y me muero Último intento Pues ahí lo tienen gente Timberman vs Juego de Nintendo Switch Juego ridículamente barato Con descuentos ridículamente baratos Literal no he invertido un solo peso En todos estos juegos Así que bueno Este fue el segundo capítulo De juegos ridículamente baratos Para la Nintendo Switch Recuerden suscribirse Ya llegamos a 400 suscriptores Vamos por los 500 Así que gente Soy iGamer2 Me despido Y adiós